So let me disarm you There's a lobby I'm fighting around your heart Let me disarm you Cause baby I just wanna love for you really hard For you really hard Bienvenidos a tus amigos Y bueno, estamos con un nuevo video para el canal Y bueno, esta vez estamos aquí en Team Skywars Estamos con el compañerito Elvis de Sing Que bueno, con él es con el que vamos a estar jugando Porque este es el primer video jugando con suscriptores Es el primero de varios que pienso sacar Nada más que ahorita se podría decir que hay un pequeñito problema Que es el de que no nos podemos comunicar así directamente O sea, nada más es por el puro chat de aquí del servidor Voy a intentar que para el siguiente jugador que traiga así como jugando con suscriptores Hablar con él ya sea por Discord o por Skype Si es por Discord, voy a dejar mi Discord aquí en los comentarios Y en la descripción por si gustan mandarme algún mensaje Por ahí lo pueden hacer Si gustan ponerse en contacto, por ahí lo pueden hacer Y también si quieren que les mande algún saludo Los saludos los voy a tomar de las interacciones que hay en mi página de Facebook O sea, si quieres algún saludo o así Debes ir y dar likes, compartir, comentar en las publicaciones que haga Allí voy a estar resubiendo algunos videos de los que he subido aquí al canal Y espero que los compartan y todo eso Entonces, vale, ya me lo empieza lo que es la de esta Dice, oye Discord, vale, es que ya estamos Este, a ver, hay que ganar Vale, este, a ver Ganar una, vale, mínimo necesitamos ganar una Porque ya llevamos bastantes partidas grabadas Pero, este Si no Con unas Tres Y Esta cosa dejó de grabar Entonces, como le comentaba el compañerito Con una que ganemos Este, estaría bastante bien Pero, este, si no Ya, este, como ya estuvimos jugando Bastantes partidas Eh, no, es en serio What the fuck Como llegó tan rápido ese tipo, eh Y de hecho es Focus Porque ese tipo ya ha estado ahí Este What the fuck Y se mató Vean, o sea De hecho Vean, vean, vean El vino cayó al vacío por IMAX Y el tipo se mató, o sea Nada más es Focus Focus Porque no, aquí no aparece que lo haya matado el compañero O sea, nada más vino a ser Focus el tipo, eh Vale, vamos a ver que tal Va Y lo tiran con espada de empuje Este, vamos a A otra Este No, es que en verdad Que nos está yendo demasiado mal, eh O sea, necesitamos Ganar una partida O jugar Mínimo llegar hasta el final El problema es que Vieron Vieron ese Ese Focus Fue directamente A mí Me mató Y se tiró O sea Si lo encontramos ahorita En esta misma partida Es que Que anda Focusando el El compañerito ese Vale, ya Ya ingresó este Este compañero aquí Al grupo Porque ahorita estuve Jugando otras dos o tres partidas Este Donde no No nos dejaban prácticamente Estar en el mismo equipo Se iba al equipo 13 Y alguien iba al equipo 13 Y Se iba al equipo 12 Y alguien más iba al 12 Eh Me iba yo al Al equipo 1 Y alguien se unía al equipo 1 Entonces no nos dejaban prácticamente Prácticamente Emparejarnos O empatarnos En el mismo equipo Y No No pudimos jugar Esas dos o tres partidas Este Eh Te 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 Eh Te 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 Vale Este Entonces Vamos a ver si esta partida La podemos ganar Si dejan un poquito el Focus Porque El otro compañero Se vio muy obvio O sea Fue me mató Y pum Ya lo maté Y ya me Me puedo retirar ¿No? Eh A lo mejor Él lo podía haber matado Pero Este Quien sabe ¿No? Espero caer Directamente En el de arriba Vale Si caemos aquí Perfecto Eh Traemos arco Eh Vale Eh Uf No O sea Estuvo Estuvo bien Pero No tan bien Porque no tenemos flechas Este Tienes Tienes flechas Este Tienes flechas Ah vale Eh Esto No Vale No tiene flechas Entonces El problema De aquí Es que Pueden Uy Nos están Están tirando flechas Ah genial 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 A ver Pum Para abajo Uy Para abajo Perfecto Tiramos a su A su arquerito De ellos Y Ah flecha 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 La flecha La flecha La flecha La quiero Perfecto A ver Una flechita Pero con esa flechita Podemos hacer Bastante Bastante Pupita Entonces Eh Vamos a irle avanzando Un poquito Ya Mínimo No morimos Aquí De un inicio Vale Perfecto Uno más Que se muere Perfecto Otro más Que se muere El compañerito Elvis No se donde este Pero se esta viendo Algo lento Osea Realmente no se donde esta Uy Uy Con que me dieron Con que me dieron Con que me dieron Ah vale Están arqueando Están arqueando Fuf Eh No 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 Vale Espero que no muera El compañerito Elvis No quiero que Que muera Perfecto No Es en serio Ah vale Si que lo tiramos Tiramos a otro compañerito Espero que este me dispare Con su flecha Y que no me de Porque Así si no me da Este Puedo Puedo fácilmente Puedo fácilmente Tener alguna Alguna flechita Entonces Eh No 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 Es en serio Y el compañero Elvis Oh Se lo cargó También a él A ver Está en el cofre Oh WTF A ver Que puso Este No se que había en el cofre Pero Íbamos bien Íbamos bien Esta partida Me gustó Me gustó Este Me gustó Porque Íbamos bastante bien O sea yo me cargaba tres Este Todos fueron tirándolos De hecho Pero estuvo bastante bien La partida ¿No? Entonces no No fue así Este Como que Perdimos luego Luego como en la otra partida Que fue el otro compañerito Y luego luego a A tratar de tirarme a mí ¿No? Este Ah no Espera 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 A ver Déjale digo No Catorce Catorce A ver Ah vale ya Ya ingresó Este Este Yo buscando rápido Para que ingresara Porque vean Ese compañerito Que Ah bueno Este le está pidiendo a Tim Y todo Pero porque es este Es este Ese VIP Intenté grabar Con otros dos compañeritos Que no Este Déjale digo Así Este Intenté grabar Con otros dos compañeritos Pero lamentablemente No No se pudo Completar el video Porque iban Muy Muy Extremadamente Lagueados ¿No? Este Vale Dice Un saludo Un saludo Para Juan Este O para ese compañerito Vale Aquí somos 16 Entonces Este Este Si Suponía que este Iba a estar vacío Vamos a agarrar esto De aquí Espero que no me venga nadie Y romper rápido Este bloque No sé cuánto le falta Vale Se rompe Perfecto Casco Esto Me llevo esto Me llevo esto Me pongo esto Me pongo esto Esto por acá Perfecto Ok Aquí afuera Supongo que debe de haber Un cofre Si aquí hay uno Más bloques Bueno Perfecto Vamos para acá Para acá Para acá Para acá Para acá Ok No ¿Es en serio? ¿Es en serio que se cayó? What the fuck Y se cayó solo Eh O sea No fue como que lo tiraran Ni algo así por el estilo Uy Uy No Lo dejamos a dos Que asco Que asco Que asco Nos hubiéramos subido Y nos hubiéramos ido Eh Bueno Que mal Pero bueno Vamos a dejarlo por aquí Porque ya este Ya estuvimos bastante rato Y No salen Muy buenas Muy buenas las partidas Es que no estamos muy en comunicación ¿No? Entonces Eh Bueno Es que Ir al A survival Este Ya es un poquito Más Casi siempre lo despido en la misma modalidad Y bueno amigos Espero que esto les haya gustado Y Este Si gustan Eh Bueno Vamos a seguir al compañerito En lo que termino de hacer la presentación Como les comento Si Si quieren Este Ser los siguientes En un video Así como en el compañerito Elvis de Sin Eh Me tienen que mandar un mensaje al Discord Y ya por el Discord Yo me voy a poner en contacto con ustedes Para Este Para ir como que agendando Se puede decir Eh Las Las partidas Que Que vamos a hacer Este Para cuando Eh Men Para cuando hacemos una guerra de factos Bueno eso ya lo checamos después Y bueno amigos Espero que les haya gustado el video Y nos vemos Hasta la próxima Adiós 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 Adiós